Fernando inicia la jornada de trabajo con un beso a Rebeca, su novia. Bien le va a venir en una faena para la que estrena guantes. Sí, ya que habéis venido, pues hoy es todo día de estreno. Lo hemos sacado por aquí. Fui ayer a la ferretería y me los compré porque, bueno, ahora vamos a ir con el remolque a sacar piedras. Sacar piedras que es una faena muy buena. Aquí no hace falta ir al gimnasio. Tenemos el propio gimnasio en casa. Entonces, bueno, ahora voy a enganchar el remolque y vamos a ver un campo que este año que viene, en invierno, vamos a hacer una nueva plantación de viña. Está pegada a otra de las viñas que tenemos y en la margen que se para hay varias piedras que tenemos que ir quitándolas. Bueno, bastantes piedras para luego ya, pues bueno, iremos con la trailla y con el tractor y ahí ya allanaremos el otro campo para que se queden a la misma altura más o menos. Pero antes tenemos que quitar todas esas piedras y lo haremos con el remolque y con los guantes nuevos. En esta margen, como veis, que separan este campo que está a yermo de las viñas, vamos a quitar todas las piedras que hay en la margen porque el año que viene, el 2022, vamos a hacer una plantación de viñedo. Para poder quitar esta margen, claro, no puedes quitarla así a la brava. Tienes que pedir un permiso al gobierno Aragón en el que lo que haces es poner en cultivo un terreno que no es cultivable. En este caso sería roturar lo que se llama rotura de una margen. Entonces, ya nos ha llegado ya el permiso y ahora, pues bueno, la idea es quitar todas esas piedras, que hay bolos muy grandes. Y una vez que ya quitemos todas estas piedras, ya con maquinaria un poquito más grande, tenemos que unir aquí primero con una trahilla para regular un poco el terreno y luego con un subsulador. Porque claro, en ese terreno donde no, en esa margen donde nunca se ha cultivado, el terreno está muy duro porque vamos a seguir plantando hileras de viñas para las que tenemos. Entonces hoy primero quitaremos las piedras y al resto de los días empezaremos ya a preparar el terreno porque lo tenemos que abonar el terreno, tenemos que labrar bien labrado, dejar la tierra bien oxigenada para luego más o menos en febrero o marzo, cuando vengamos a hacer la plantación nueva, que tengamos ya todo el terreno preparado. Fernando, con esa piedra no recuerdas a Iñaki Perurena. ¿Sabes quién es? ¿A un vasco? Me imagino, ¿no? Sí, un levantador de piedras. Mira, es que con esto se hace bola, se hace fuerza, ¿eh? ¿Cuánto puede pesar? Pues esto, pues yo qué sé, pues igual 8 o 10 kilos, me imagino, o un poquillo más por ahí. Hay de todo tipo de piedras, como podéis comprobar, pero todas hay que quitarlas. A ver, las pequeñas quizás realmente no haría falta, pero ya que las vemos, pero estos bolos tan grandes, sí que si luego vas a pasar con el tractor y demás, impedimenta mucho el trabajo. ¿Y qué vas a comer después para compensar? Una fabada asturiana con ternasco de Aragón. Que sea leve lo que queda y buen provecho, que te lo has ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.